Comenzamos el día de hoy en una nueva partida de Spliff Y en el día de hoy otra vez lag Y el día de hoy empezamos con problemas de lag Pero no hay problema porque el hecho Cuidado, cuidado, me cago en tu... Increíble comienzo chicos En el día de hoy en Spliff ha caído uno Que es lo que quería y aquí va a empezar el combate chungo Bueno, caemos dos Entre más vaya cayendo de fases Mucho mejor porque el hecho de que voy derribando el camino Y se van quedando sin camino Tú te caes por Sonso Ese compañero tiene el skin de Willyrex ¿Qué pasa compañero? Vamos Vamos Se cae Cuidado, meterse en la esquina es la peor idea que puedes hacer Ven acá Cuidado, he tirado mi pala, es que soy tontito Cuidado, saltamos Perfecto, buena jugada chicos Quedamos cuatro jugadores Perdón, cinco Uno en la parte superior Otros dos en la parte inferior Y en la parte media Solo quedamos Diego Diego creo que es, ¿no? Sí, efectivamente Diego X Games ¿Qué pasa Diego? Te vas a caer Te vas a caer en cualquier momento O tal vez yo Ha caído Diego Perfecto chicos Entonces Bueno, pues Para no dejarlo solo a Diego Ok Estamos en la Capa final chicos He tirado mi pala Porque soy subnormal Ya lo había dicho Vamos Te caes Vamos Te caes Vamos Se cayó Se cayó Y ahora chicos Nos toca Competir Contra Vamos Te caes Te caes Te caes Te caes Te caes Te caes Hola No me saques del Minecraft Se ha caído Increíble Solo quedamos Uno versus uno chicos Aquí se define Quien va a ganar Esta grandiosa partida de Spliff Se ha tirado Ender Pearl Aquí el compañero No se que va a buscar hacer Prácticamente Lo que yo voy a buscar hacer Es derribarlo a toda costa ¿Por qué? Porque el sujeto Ya esta arriba Y que es lo que quiere Solo quiere fastidiar el gameplay Quiere hacerlo durar Aún más tiempo Y la verdad que Ah Que quedamos tres todavía Pues ni hecho Vamos a abrir esto Subimos por aquí Y pues si a ellos Les gusta jugar De la parte Superior Pues a nosotros también Perfecto Entramos Nunca había durado tanto Un gameplay de Spliff En mi canal Esto es raro Adiós Se me hace un poco extraño El hecho de que Estemos durando un poco más De lo habitual Pero Así son las cosas Que asco Campero No se como la gente Puede llegar a tal grado De campear En una En una modalidad Que la verdad Que si campeas Es que es gracioso Es que es gracioso La verdad Vamos Intentamos derribarlo Y empiezan las náuseas Chicos A nadie le gustan Las náuseas Por supuesto Subimos Cuidado ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Está aquí Vamos No se como no cayó Increíble duelo Vamos Vamos Saltamos Se ha caído el Perfecto Perfecto Ha caído chicos Increíble Ahora Vamos a Tratar de Tener una estrategia Específica Para caer ¿Por qué? Porque ellos ya están En la parte final Y si nosotros Caemos Ok Se intentó tirar Enderpearl Bajamos Empiezan los mareos Otra vez Y se va Bueno Se ha caído Se ha caído Señoras y señores Creo que queda Uno más O se ha tirado No sé Sí Efectivamente Pensó que era un camino Y Ha caído Se ha ido El jugador Dios mío Dios mío Estos camperos Estos camperos No sé De dónde salen No sé De dónde salen Tantos camperos Es que Qué asco Cuidado Muerte Segurita Ahí Subimos Es increíble Chicos De seguro Está haciendo Shifting En algún lugar Aquí estás Subnormal Te acabo de ver Qué pasa Te caes Se ha caído Y nos llevamos La partida del día de hoy Hemos matado A una campera Y nada Si te gustó el contenido Dale un pequeño me gusta Suscríbete para más Y nos vemos En la próxima Adiós Por favor